Me trabamos la lengua. Me trabamos la cara. Andale. No, está todo entumido acá y yo nada. ¿Sí, tú estás o qué? Sí. Es que si vas a sentir, tomamos un piquetito. Sí. Sí. Si te interpese. Esmantrés. Así de hecho, ahí quiero perforar los papelitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.